Y nunca he encontrado Mira, mira, mira chiquita, que alta, bonita Tu cuerpo, tu cara y tu mirada linda Yo tienes el coco, así que patina, asesino Esa que alza Ha, ha, ha Opa ya, mira como baja y se para besar Esa que alza Ha, ha, ha Es brava, cuando se destaca a nadie puede parar alzar Ha, ha, ha Baila, no baila, digo, con su traje, con su traje Ha, ha, ha Mira, mira, mira Mira, mira la 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 Ella es brava, es algo genial como mueve Ella no para, ella va hasta la mañana Y todos los hombres la quieren Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a...